El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la aprobación en la Cámara de Diputados sobre la nueva ley de las pensiones de los trabajadores en México. Esta aprobación ayudará en gran manera a los trabajadores pensionados, ya que recibirán el 100% del dinero que han ahorrado durante toda su vida laboral. Así fue dada la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y del decreto por el que se extingue el órgano público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y se abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo del año 2023 para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esto beneficia de gran manera a los trabajadores mexicanos, pero a los banjeros, quienes tienen a cargo las Afores, no les cayó nada bien esta noticia, ya que al aprobarse esta ley, los 10 bancos devolverán todo el dinero a la financiera del bienestar del gobierno federal. Los 10 bancos que tienen el dinero de los trabajadores actualmente son Banco Azteca, Banamex, Scopel, Inbursa, Invercap, Pensioniste, La Principal, Profuturo, Shura y Banorte. Todos estos bancos tienen deudas, ya que ellos ginequeaban el dinero de los trabajadores por esto mismo. El Banco Azteca y su televisora TV Azteca empezaron a desinformar a la gente para que esta ley no se apruebe. Pero como hemos visto, el pueblo de México ya despertó. No creyó en las noticias que dan las televisoras y hoy se aprueba esta ley a favor de los trabajadores mexicanos. Es de recalcar que en la lista de los 10 bancos que manejan las Afores en México, 3 son de Estados Unidos, 1 colombiano y el resto son de México. Con esta nueva ley aprobada, los bancos tendrán que devolver este dinero a la financiera del bienestar a como dé lugar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó de manera muy detallada el beneficio que obtendrán los trabajadores mexicanos. Esto nunca se había visto en tiempos pasados. Al contrario, todo el dinero de las Afores, los gobiernos anteriores, lo habían privatizado. Gracias, presidente. Por último, saber su opinión acerca de la aprobación en lo general del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Cedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. ¿A quiénes no les gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Cedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Bueno, te los vuelvo a explicar, esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que no se dejen engañar, porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones, sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil. Miren la pensión por las reformas de Cedillo y de Calderón, el que ganaba 10 se iba a jubilar con 2 mil 700. Nosotros con una negociación que hicimos con el sector empresarial logramos aumentar a seis mil, pero de todas maneras no es suficiente. Cómo se aumenta 6 mil, porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20. Y se elevó también porque las Afores, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a seis mil, porque no sólo manejaban estas corporaciones corporaciones privadas, las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. no había un gobierno del pueblo para el pueblo. Era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos? En esta reforma se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de las comisiones por administrar las pensiones y esa fórmula, esa reducción ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40 mil millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160 mil millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos de 2 mil 700 va a aumentar a 6 mil. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. ¿Y cómo se está proponiendo? Pues creando un fondo que va a manejar el Banco de México, que es una institución autónoma. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo para compensar para que estos cuatro mil que faltan se le entreguen al trabajador? Resulta que las AFORES tienen fondos que ya la gente no ha reclamado y tienen estos fondos también del orden de 40 mil millones, los tienen ellos. El derecho a reclamar esos fondos no prescribe. Si un trabajador quiere reclamar su fondo, lo puede hacer. Y nosotros incluso vamos a hacer una campaña, una vez que se apruebe la ley, para que todo el que considere que tiene un fondo de sus pensiones, lo reclame y por ley se le entregue. Ya se hizo una reforma para que las AFORES entreguen esos fondos al Seguro Social, los 40 mil millones, por ley. ¿Saben cuánto han entregado de los 40 mil? Mil, ¿así es? Mil. Y tienen 39 mil, y tienen 39 mil. Entonces, con la nueva ley esos fondos se van a el fondo de pensiones del bienestar. Si hay reclamos, se le devuelve a los que no los habían solicitado, al Seguro Social y al fondo de pensiones. Pero al tener este fondo ya se tiene un recurso para compensar esto. Pero no sólo es la única fuente de financiamiento de este fondo de compensación. También todo lo que se confisca por actos ilícitos, residencias, aviones, dinero en efectivo, lo que significa el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo eso va a ir a este fondo. También la venta de terrenos de Fonatur. Les voy a comentar algo, bueno no, porque va a generar mucha polémica. Y no se trata de pelearnos, es nada más aclarar. Pero si se tienen bienes del gobierno, que se avalúan, se venden, va al fondo. Se canceló la financiera rural porque se creó la financiera para el bienestar, pero en la cancelación sobraron ocho mil millones. Esto va a este fondo. Cuando, y de eso se burlan mucho estos corruptos, cuando las empresas que va a manejar, ya están operando, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, sus utilidades van a ir a este fondo. cuando se tengan utilidades, cuando se logre el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque este fondo es hacia adelante para las nuevas generaciones. Eso es básicamente lo que buscamos. Entonces, los tienen muy enojados que estemos tomando esta decisión, pero es en beneficio de millones de trabajadores. Ellos no lo harían. ¿Por qué? Porque en vez de beneficiar a los trabajadores, los perjudicaron con esas dos reformas. Es muy baja, claro. Hay muchos que no se quieren jubilar por lo mismo. Bueno, ya, vamos hacia adelante, porque, miren, todo el periodo neoliberal fue el periodo de más corrupción, de más saqueo en toda la historia de México. Eso se puede probar técnicamente, científicamente. Pero al mismo tiempo fue el periodo de más agravios. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que abandonar su país? ¿Cuántos mexicanos se quedaron sin empleo? Ahí están los trabajadores electricistas. De un plumazo, 40 mil despedidos. Y eso es lo que querían que prevaleciera. ¿Qué hicieron con los trabajadores electricistas? Les aumentaron la edad de jubilación. ¿Es así o no es así, trabajadores electricistas que me están escuchando? Les mutilaron su contrato colectivo. ¿Qué hicieron con los petroleros? Lo mismo. ¿Qué hicieron con los trabajadores en general? Les redujeron al mínimo, mínimo, el salario. Perdió el salario mínimo durante el periodo neoliberal. No lo olviden, 75 por ciento de su poder de compra. Y todavía estos sinicasos se atreven a oponerse a estas acciones en beneficio de los trabajadores y además de mentir y de defender a ultranza sus intereses. Nada más que no pasarán porque ya el pueblo de México ha dicho basta. Y eso es muy importante. Mucho, muy importante. Entonces, yo felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el primero de mayo, el Día del Trabajo, ya presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar. también hacia adelante, pues ya una vez que se da un primer paso ya está muy difícil que se dé marcha atrás. y eso es lo que estamos haciendo, avanzando, 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 para que toco madera. ¿Cuándo? si es que lo logran con la manipulación y con el dinero. Frenar, detener la transformación, dar marcha atrás, que sea tanto lo avanzado que les cueste trabajo dar marcha atrás. Ahora hasta me da gusto porque estamos hablando de la pensión adultos mayores, ahora ya todo el mundo quiere y apoya los programas de bienestar. Ya no es populismo, ya no es paternalismo, porque ese era el truco. todo lo que iba a los de arriba era fomento o rescate. Y lo poco que le dedicaban a los pobres era populismo, paternalismo. y lo envolvían con el criterio de que es mejor enseñar a pescar que repartir pescado. Sí, nada más que si no hay río y no hay agua y no hay pescado, ¿cómo? Mientras ellos saqueaban y se robaban todo. Por eso es su enojo, pero estamos viviendo tiempos muy interesantes. Presidente, buenos días. Pedro Villica en el Periódico Universal. Presidente, siguiendo el tema de esto que se aprobó ayer en San Lázaro, ya la oposición adelantó que va a impugnar esta ley. ¿Ya está blindado presencia con este tema? Por la mala relación que hay con la Corte, ¿no se advierte que se podría echar abajo esta reforma que se propone? Sí, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial con honrosas excepciones están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados. Entonces, van a acudir como lo hicieron cuando la reforma eléctrica para favorecer a empresas extranjeras van a acudir a la Corte, pero vamos a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo y no quiero irme y que digan ¿y por qué no resolvió esto? Ahora sí que va a depender del Poder Judicial. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, sólo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos, pero si se actúa legalmente no hay fundamento. Buenos días a todos. Armando Gamadell 11. Regresando un poco al tema de las pensiones, presidente, si bien ya dijo usted que anunciará o dará a conocer a los trabajadores esta noticia el próximo primero de mayo, quisiera saber o precisar la fecha o el mes, de cuándo estarían ya los trabajadores que estén en puerta a su jubilación, estarían ya gozando de este beneficio, es decir, a partir de la primera quincena de mayo o después de otro mes, junio tal vez, cuándo sería en específico este proceso. Yo creo que a partir de mayo, del mes próximo. Vamos a esperar que se termine de aprobar la ley, pero podemos crear el fondo, incluso por decisión del Ejecutivo, pero queremos hacerlo de manera legal por el dinero que acumulan las Afores, que no quieren transferir. A ver, Zoy, vamos a informar más. A ver, ¿cómo está? Explica lo de esa modificación a la ley, en qué se quedó y cuánto le han entregado al Seguro Social, cuánto le han devuelto al Seguro Social y cuánto tienen las Afores. Sí, presidente. Sí, en la reforma del 2020, que se publicó por ahí de diciembre, se estableció que esos fondos de las cuentas no reclamadas primero fueran imprescriptibles, es decir, alguien que los reclama diez años después se le pudiera regresar a la persona. ¿Quién se lo iba a regresar? El Seguro Social, es decir, el IMSS le solicitaba a las Afores que regresaran esos fondos y se ingresaban a las cuentas del IMSS para dos objetivos, una parte a la reserva financiera y la otra a una reserva para que si alguien pasados los diez años, los que fueran, reclamaba esos fondos, se le fueran otorgados. Ahí hay que aclarar que había como una suerte de limbo porque esos fondos estaban en las Afores. Se generó una metodología para que empezaran a pasar al Seguro Social, que es lo que habíamos puesto de cuántas cuentas inactivas y no reclamadas tenía cada Afore y cuánto habían regresado. Ahora, la reforma lo que permite es que en vez de que pasen de las Afores al IMSS, pasen de las Afores al Banco de México al Fondo de Bienestar, que tendrá las mismas condiciones, pero con una gran diferencia, que es que ahora con ese fondo los recursos que se vayan, se retornen, estos 40 mil millones de pesos, aunque ahí están incluidas la subcuenta de vivienda de Infonavit, son ambas, tanto la de Sesantía, que es la del Seguro Social y la de Infonavit, vayan al fondo y el fondo pueda, en sus reglas, hacer dos cosas. Primero, poder empezar a pagar ese complemento para llegar al 100 por ciento de la pensión. Recordemos que la modificación de las reformas del 97, del IMSS y del 2007, del Issste, enfocaban la pensión al ahorro, no al salario, no al último salario, sino solamente al ahorro, esos dos mil 700 pesos que ya se habían logrado incrementar a seis mil. Entonces, el fondo hoy va a poder hacer eso, que pueda pagar ese complemento. Y la otra es que de cualquier manera para el trabajador no hay ninguna afectación, porque si alguien reclama esos fondos después de diez años, como se ha dicho, son imprescriptibles, es decir, no pierden vigencia, no pierde el derecho jamás el trabajador. La única diferencia es que los pide al IMSS y el IMSS notifica al fondo. Eso va a permitir también una cosa, que sea mucho más rápido, porque sólo se tendrá una ventanilla, ya no tendrá el trabajador que ir al Infonavit para la cuenta de vivienda y al IMSS para la de la pensión, sino en una sola se le van a poder regresar y además de una manera más rápida. Así como estaba hoy la ley, pues nunca se iba a lograr alcanzar a todas estas cuentas no reclamadas e inactivas que van a permitir, como lo ha dicho el presidente, ser una de las fuentes de financiamiento del fondo, no la única, pero sí ahorita la más importante para las primeras generaciones. Recordemos también que hoy, el año pasado, fueron 10 mil personas que se pensionaron de la ley del 97 en adelante, este año son cerca de 20 mil, ya contando las del Issste, pero hacia el 2050 estamos hablando de 2.5 millones de personas que si no hacíamos esto hoy se iban a terminar yendo con una pensión mucho menor al salario que habían percibido durante su etapa laboral. Eso es básicamente… Entonces, podríamos decir que ya para mayo los pensionados podrán pues ya jubilarse con un 100 por ciento de su salario. Sí, los que de acuerdo a la ley del 97 está empezando, ya se jubilen y no tengan el 100 por ciento van a tener ese complemento del fondo. Lo que nos corresponde a nosotros es relativamente poco porque no sé si tienes ahí la proyección que presentó Luisa de cómo va a ir creciendo, porque la ley se aprobó en el 97 y es a partir de ahí, 1997. entonces, son muy pocos al principio. No, esto es lo que… Estas son las comisiones, esto es lo que ahora se explicaba de cuánto hemos logrado por la reforma que hicimos en el 20, miren cuánto se pagaba. A partir de esta reforma, porque se definió una fórmula donde el cobro de comisiones en México sea el equivalente a la media de lo que se cobra en Chile, Estados Unidos y Colombia y esto nos ha significado bajar el cobro de comisiones. Tuvimos en ese entonces un debate, pero se logró. ¿Qué nos ha significado esto o qué le ha significado a los trabajadores? Esto. Hoy son 41 mil millones de ahorro, pero en el 2030 van a ser 160 mil. Esto tiene que ver con la reforma del 20, de todas formas, de todas maneras, con esto, con lo que aportaron los empresarios, nos quedábamos en el 60 por ciento de una persona, de un trabajador que se jubilaba con 10 mil pesos. Entonces, esto es lo que va a ir creciendo el pago. Entonces, la solución de fondo es de mediano y de largo plazo. Si no lo hacemos ahora va a ser muy difícil. nosotros aguantamos, estamos acostumbrados a enfrentar a estos ambiciosos, vulgares, pero a lo mejor hacia adelante no hay posibilidad. Entonces, de una vez, porque imagínense, hacia adelante todos ellos recibirían la mitad. ¿Qué? eso es todo. Eso es todo. felicito.